Oye el sonido, pon atención, una voz que está con fluidez y suavidad cantándote La luna en su esplendor sobre los dos, está invitándote a que vengas a besarme Ven, dulcemente como un amante, ven y muy fuerte ven abrazarme Tú no tienes que cruzar solitario por ese campo lleno de luz, pues yo te puedo acompañar Sabes que de ninguna forma voy a dejarte, con fuerza en tus manos tomaré Para que tú cumplas tu destino, pues sin duda al final del camino Hay una luz que aunque sea sutil, siempre brilla en la oscuridad Y los dos buscaremos en la profunda noche, joyas que en sueños vi, convirtiéndose en ases de luz Cuánto deseo poderte oír, llamándome una y otra vez por mi nombre exclusivo Pues si durmiera lejos de aquí, en otro mundo sé que así despertaré De esa forma tú siempre estarás, en mis recuerdos los más brillantes A pesar de estas heridas profundas, las cicatrices son la muestra de lo mucho que me esforcé El dolor es a veces la única manera en que es posible derretir un corazón frío e inmobiliar Con tal de ella no volver a perderte, estaré siempre siguiéndote, por ti seré una sombra más Cada vez que descubra lágrimas en tu rostro, en joyas yo las voy a transformar Siempre brillarás Siempre brillarás Siempre brillarás Siempre brillaré Siempre collaborará Eu no hombre ¡Gracias por ver! Tú no tienes que cruzar solitario por ese campo lleno de luz Hoy yo te puedo acompañar Sabes que de ninguna forma voy a dejarte Con fuerza tus manos tomaré para que tú cumplas tu destino Hoy sin duda al final del camino hay una luz que aunque sea sutil Siempre brilla en la oscuridad Y los dos buscaremos en nuestros sueños distantes Las joyas que vencerán la oscuridad Solo hay que confiar ¡Gracias! 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 Gracias.